El pasado lunes le informamos que la Universidad Tecnológica de Coahuila le está dando un nuevo impulso a su especialidad de gastronomía. Y aquí el rector nos informó que tenían un invitado muy especial para este viernes. Jerónimo, chef profesional y conductor de televisión, quien hoy está aquí con nosotros. Pero veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es Jerónimo García Villarreal? Desde hace más de 17 años se ha dado a la tarea de elaborar recetas de cocina combinadas perfectamente en proteínas, carbohidratos y grasa. Con la única finalidad de compartir ideas muy prácticas y sencillas que sumen a la vida de la humanidad. Cada receta se cocina con los mismos ingredientes que tenemos en casa, con el mismo presupuesto, con un alto valor nutrimental y con un sabor inigualable. Desde el 2009 a la fecha participa en una importante televisora de Monterrey en donde es conductor y colabora en la sección de cocina. Todos los días tiene como misión que los y las televidentes aprendan a cocinar la salud en casa y que tengan la conciencia de los nutrientes que esa receta aporta a su cuerpo y al de su familia. Y así poder tener la calidad y la cantidad de vida que es a fin de cuentas lo que todos buscamos. Actualmente ha incursionado como conferencista con la finalidad de facilitar ideas, conceptos y preceptos que sumen en la vida de las personas ya que es un convencido de que la verdadera salud se logra a través de lo que pensamos, de lo que comemos y de lo que sentimos. Jerónimo, un ser humano que tiene como única misión de vida el servir y es un convencido de que quien no nació para servir no sirve para vivir. Y es como vive su vida, sumándose a la vida de la humanidad, de la creación y del universo. Para Jerónimo no existe la palabra no y el no se puede. Es un convencido de que todo en la vida es posible cuando se quiere y esto se logra permitiendo que Dios nuestro Señor haga su voluntad en nosotros. Es por eso y muchas razones más que Jerónimo vive su vida como una exclamación de amor y no como una explicación. Por todo lo anterior y principalmente porque la salud se cocina en casa, es un honor y un privilegio muy grande recibir hoy, en el estudio del noticiario Despega con Chuchu y de Telesaltillo, a Jerónimo García Villarreal, nuestro invitado especial de este día. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Bienvenido, Gerónimo. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Y bueno, pues a nuestra buena amiga también, muchas gracias. Olimpia García, secretaria de Vinculación de la Universidad Tecnológica de Coahuila. Gracias por traernos a este privilegio aquí a nuestro noticiario, Olimpia. No, al contrario, gracias. Buenos días a todos. A nombre de la Universidad Tecnológica de Coahuila, del maestro Sergio Alberto Guadarrama Cortés, gracias por la invitación, gracias por permitirnos compartir esta experiencia con Jerónimo García. Muy bien. Jerónimo, bienvenido. Saltillo es tu casa. Muchas gracias. Y por supuesto, Telesaltillo es tu casa. Una bendición cada que me invitan a Saltillo porque me siento en mi casa definitivamente, pues a final de cuentas, Coahuilense y pues con esta oportunidad que tenemos el día de hoy de tener un evento maravilloso que será en punto de las seis de la tarde, donde tendremos a bien estar cocinando, pero una conferencia muy importante, una salud con propósito, cómo cocinar en casa la salud, porque la verdadera salud se logra a través de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que comemos. Entonces, no es comer para llenar el estómago, sino comer con el propósito de alimentar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando estamos bien alimentados definitivamente vamos a tener un sistema inmune fuerte, vamos a tener la calidad y la cantidad de vida que necesitamos para perseverar un cuerpo sano y transitar esta vida de una forma maravillosa. Entonces, ojalá y nos puedan acompañar porque estaremos platicando de eso, de muchas cosas que definitivamente le van a interesar a usted y a toda la familia, nos vamos a divertir mucho, tendremos música, tendremos... Jairo, pero ¿qué vas a cocinar hoy? Cuéntanos, por favor. Vamos a cocinar, fíjate, cosas muy sencillas que todo el mundo tenemos en casa. Un pollito almendrado, que es delicioso, pollo con chayote, almendras, que nos queda delicioso. Vamos a hacer un arroz cantonés, que también es súper sencillo, que va a combinar perfectamente con el pollo almendrado. Vamos a hacer unas tostadas de betabel que se hacen con una reducción de balsámico, que son deliciosas, sumamente nutritivas y que usted las va a poder preparar en casa. Un risotto que es de arroz con arándanos y nuez, que es delicioso, para que usted ya no haga el arroz con leche, ahora lo va a hacer de forma diferente, pero con ese toque bien delicioso. Y también vamos a hacer un pay de limón, pero donde sea crema y se le da sabor con el aguacate, porque el aguacate tiene más potasio que el plátano, tiene más vitamina C que el limón y aparte es la crema que la naturaleza nos da. Y es delicioso, qué bárbaro. Es delicioso. El aguacate me encanta. Y aparte, fíjate que les vamos a dar ideas prácticas de cómo cocinar la salud en casa todos los días. Porque la salud no se compra en la farmacia, se cocina en casa todos los días. Entonces, es un taller que lejos de cocinar, pues nos vamos a divertir, vamos a cocinar sano y saludable. Ojalá y nos puedan acompañar hoy en la UTC en punto de las seis de la tarde. Así es. ¿Verdad? Seis de la tarde. A las 18 horas. ¿El cupo? El cupo, todavía podemos aceptar a las personas, ¿verdad? Con todo gusto, porque realmente es un privilegio tener en la universidad a Jerónimo García. Los esperamos. Para aquellas personas que no hayan adquirido su boleto, preséntense unos minutos antes ahí del evento y con gusto los podemos atender. Bueno, y además yo tengo dos boletos que voy a regalar a las primeras dos señoras interesadas que quieran ir a asistir a esta masterclass. ¿Qué tiene que hacer? Tómele una foto a la capirotada. Que me imagino que en muchos hogares altidenses ya hay capirotada en este momento. Pero es muy temprano, ¿no? Ahorita el chuchuy, ¿no? Es muy temprano. Todavía no tienen la capirotada lista. Bueno, pero que nos muestren una foto del que ya está. Pues como menos de que están sacando el piloncillo y ya andan acomodándolo. ¿Sabes qué? Yo digo que mejor una foto viéndotele saltillo, viéndonos ahorita mismo. Que estamos en vivo. O con algún platillo de cuaresma por ahí que pues tengan ya listo, ¿no? Porque es viernes de cuaresma. Pero viéndonos, ahorita mismo viéndonos. ¿Cómo ves? Porque son dos boletos y mire, cuestan 700 pesotes. Yo creo que sí, vale la pena. 700 pesos cada uno, vale la pena. Sí, ¿no? Y bueno, es que vale la pena disfrutarlo también con el chef Jerónimo. Y bueno, chef, yo quiero que nos cuentes ya. Ahorita ya pueden comenzar a mandarnos su fotografía al 844-11010. Mientras yo le quiero preguntar al chef, porque ahorita nos dices, no, pues con lo que tienes ahí en la casa y tal. Pero ahorita estamos batallando mucho para ir a comprar la despensa, para completar, ¿no? Fíjate que en el programa que tenemos a bien, tener los 365 días del año al aire, todo el mundo me hace la misma pregunta. Es que nutrirme bien se requiere de mucho dinero. Se los compruebo de una y mil maneras. Nutrirte bien es mucho más barato que mal comer. Hoy en día me dicen, no hombre, nos dicen que comamos manzanas, Jerónimo, cuando está carísima en el supermercado. ¿Cuánto les cuesta una bola de nieve? Sí, para darle a los niños que es manteca con colorantes, con saborizantes, que no les nutre excedido en azúcar. Como 50 pesos, cuesta un heladito, ¿no? Más o menos. Exacto. ¿Y en cuánto tiempo se lo comió el niño? Y aparte va a querer unos fritos y va a querer un refresco y al ratito un jugo. ¿Cuánto cuesta un kilo de manzana? 30, 40 pesos, 20 pesos. Exactamente. ¿Por qué los fruteros desaparecieron de casa? Antes tú llegabas a todas las casas, había un frutero con manzanas, vallabas, plátanos y demás. Y ahora los cambiamos por tener galletas, frituras, comida chatarra. Hay que regresar. Hay que regresar a los orígenes, volver a moler la salsita, poner el jarro de frijoles, dejar de ir a comprar la bolsa de frijoles, la salsa preparada. Ya no queremos cocinar, ya no queremos hacer que las cosas sucedan. Entonces, ¿cómo podemos tener un cuerpo sano y una familia sana queriendo? Porque no es el dinero. Yo les digo, ¿cómo con los frijoles, las papas, el huevo? Puedes hacer cantidad de comidas que te nutran y aparte queden deliciosas. Y se los compruebo de una y mil maneras. El mismo huevo, las mismas frijoles, las mismas papas, pero todo está, ¿saben en dónde? En el querer. Si quieren, se puede. Si quieren, se puede. Todo en la vida. Por eso en la introducción que agradezco, que una presentación me hicieron. Agradecido. ¿Qué es lo que digo? Pero la palabra no, no existe. Todo está en el querer. Hoy he decidido querer. Yo puedo, yo quiero. Mira, ya estoy sumiendo la panza. Ya leí un poco. No, no, no. Y fíjate, no es cuestión de gordura, de estar excedido. Es cuestión de salud. La vida ya nos enseñó durante esta pandemia. Claro. Que si no estamos cuidando y venerando este cuerpo, que es el único que tenemos, que no nos van a regalar otro. Y del cual no hay refacciones. Y no hay refacciones. Entonces, ¿cómo quieres vivir esta vida? De ti depende. ¿Quién va a cuidar tu cuerpo? Nadie. Pues nadie más que yo. No es que mi mamá me da, es que mi esposa me preparó. A ver, nadie te puso una pistola para mal comer, o para mal vivir, o para mal pensar. Todo es cuestión de decidir. Hoy quiero tener los mejores pensamientos, hoy quiero tener los mejores sentimientos, hoy he decidido cocinar la salud en casa, hoy me tomo de la mano de Dios y dejo mi vida en sus manos, hoy voy a tener la mejor de las vidas, porque soy Jerónimo, me pertenece un lugar en el universo y me pertenece una vida llena de felicidad, de amor, de paz, de prosperidad y de abundancia. Una decisión personal. Oye, chef, ¿y tú cuándo tomaste esa decisión de empezar a cocinar, de ser chef, de empezar a cocinar esa vida saludable? Fíjate, en la edad de la preparatoria, hoy en día tengo 58 años, cuando yo estaba cursando la preparatoria, a mis 17 años, llegué a pesar, no me vas a creer, 140 kilos y talla de pantalón 46, 48. También no me veas. Yo no voy a transitar esta vida en este cuerpo, tengo la bendición y la fortuna de tener un hermano que es doctor. Comenzamos juntos a investigar los alimentos, los almidones, lo que hace el azúcar, lo que hace el gluten, que esto, que lo otro. Dije, bueno, ya supimos qué nos alimentaba, qué nos nutria y qué nos hacía daño. Y luego me di a la tarea de decir, bueno, si tengo que comer lechuga, tomate, tengo que comer esto y lo otro, ¿cómo lo hago para que sepa rico y que quede delicioso? Pues, por ejemplo, se me ocurrió en aquel entonces hacer las tortillas de clara de huevo con avena. Y con eso hago la pasta, hago lasaña, hago crepas dulces, crepas saladas, son tortillas que saben más ricas que las tortillas de harina. Encontré la forma de hacer tortillas de linaza, de pura semilla de linaza, que son maravillosas, que son omegas, que son fibras. Entonces, desde entonces estoy dado a la tarea en un proceso de investigación de cómo hacer cosas deliciosísimas, que las disfrutes a bajo costo, pero que no te maten tus células, que no te dañen tu cuerpo, todo lo contrario, que te alimenten, que te haga perseverar este cuerpo sano. Y si hay tiempo también, porque, a ver, una persona que sale de su casa a trabajar, a tomar el transporte de personal a las 5 de la mañana y vuelve hasta tales horas, entonces como que todo esto también se complica, ¿no? Pero te voy a decir algo. Hay gente que me dice, Jerónimo, yo no tengo tiempo de cocinar la salud en casa. Perfecto. No tienes tiempo para cocinar la salud en tu hogar, te vas a tener que dar el tiempo para curarte la enfermedad. Y eso es una lástima, ya que estés tirado en una cama, que ya no puedes... Ahora sí, el caldito de polvo... A polero en la balanza, ¿no? Es que nos tenemos que dar el tiempo. A mí me dicen, Jerónimo, ¿por qué te levantas a las 4.30 de la mañana? Porque ya no me alcanzó el tiempo, entonces tengo que hacer que las cosas sucedan. A las 4.30 de la mañana tengo que hacer oración, tengo que hacer el yoga, tengo que hacer un superlicuado, me tengo que alimentar, tengo que correr, tengo que hacer ejercicio. Hay que ganarle tiempo al tiempo, porque si yo en aquel entonces no hubiera decidido alimentarme sanamente, ¿cómo estuviera deteriorado mi cuerpo? Pues a lo mejor con insuficiencia renal, alta presión, padeciendo taquicardia, ya no me pudiera levantar, ya no pudiera correr, ya no esto, ya no lo otro, mil cosas. Entonces, la vida es de decisiones y hay que tomar y aprender a tomar las decisiones correctas. Es que no puedo, claro que podemos. Encomendamos nuestra vida a Dios, nuestro Señor, y Dios nos dará la sabiduría y el entendimiento para poder hacer que las cosas sucedan. Y siempre recuerdo, no sé en qué cámara estoy, no sé de dónde estoy volviendo. Estás perfecto. ¿Aquí? En la 3, en la 3. Perfecto, en la 3. Entonces, usted es cuestión de que decida el día de hoy querer. Dios le va a dar todas las herramientas para que usted pueda hacer que las cosas sucedan y que nunca se nos olvide que los momentos se fabrican y que yo soy arquitecto de mi propio destino y que soy y tengo lo que he creado con mi mente, que si quiero que cambie mi realidad, tengo que cambiar mi forma de pensar. Exactamente. ¿Cierto o falso? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues, todo esto y mucho más lo va a aprender esta tarde en esta clase que va a impartir Jerónimo en la Universidad Tecnológica de Coahuila. Así que, dése prisa y compre su boleto o prepárese para que esté usted ahí esta tarde en la UTC. Los esperamos, con todo gusto. Muchas gracias. Será un gusto y un placer el diocidir con todos ustedes. Así que los esperamos. Ojalá y vayan, Chuchillo. Claro que sí. ¿Diosidir, dijiste? Diosidir. Ah, muy bien. Porque no son coincidencias, son diocidir. Diosidir. El hecho de que estemos aquí, pues Dios lo decidió así porque algo teníamos que comunicar. Muy bien. Oiga, muchísimos felicitarlos por tan bonito programa. Muchas gracias. Tan bonita noticiera, tanta información y qué bonita actitud de vida. Gracias a todos por esta invitación. Esta es tu casa. Gracias. Cada vez que estés en Saltillo, por aquí te esperamos. ¿Qué te parece si antes de contar la entrevista, vamos a verlos? A ver, vamos a ver las fotografías para que ya, que muchos quisieran participar, si Chuchillo nos comentan por aquí. Ahí está. Ahí está la capirota, la capirotada, ya lista. Mira, yo no creía. Y nos están viendo. Ahí nos están viendo, excelente. A ver, déjenme checar los nombres. Los nombres. Que los tengo por acá. Y nos dicen que es, a ver, es que me mandan el mensaje nada más mis compañeros. Aquí está, Patricia Guadalupe Berlanga González. Este es el primero que vimos, precisamente. Y por el otro que tenemos acá, y ahí están las imágenes. Otra capirotada, Chuchiquero. Oye, nos mandaron la foto, pero no nos mandaron un pedacito. Oye, y mira, ahí está la foto donde nos están mirando también. Ojalá hubiera sido selfie para conocerlos. Pero bueno, ahí está la participación. Y el nombre del segundo ganador, este no lo tengo aquí en el centro de mensajes. A ver si me lo pueden reenviar mis compañeros. Ahorita lo vamos a conocer en unos momentos más, ya que me lo hagan llegar. Pero pues muchas felicidades. Se van a disfrutar de esta Masterclass con el Chef Jerónimo, que no va a tener nada de desperdicio. Nos vamos a divertirnos, vamos a pasar un momento maravilloso. Ojalá y puedan estar con nosotros, porque definitivamente tenemos mucho que compartir para que usted pueda cocinar sano, saludable y delicioso en casa. Claudia Rodríguez es el nombre de nuestra segunda ganadora. Así que muchas felicidades a las dos. Y más tarde, ahí nos veremos en la Masterclass con el Chef Jerónimo. Pues bendiciones. Muchas gracias. Que se sigan divirtiendo. Gracias.